¿Le destrozaron el auto? A ver, un hombre estaba corriendo por los bosques de Palermo, pero a él no, fue testigo de un ataque contra otra persona que estaba dentro de un auto. Dice que fue tan rápido el hecho, fue digamos, llegaron dos autos, de un auto se bajó, se bajaron dos personas, una de ellas con un objeto cortante, que lastima a un tercero en la cara, en los brazos, en el tórax, le rompieron los vidrios de adelante, los vidrios de atrás, le robaron una mochila, mientras le robaron la mochila, los dos autos se van, uno de los sujetos queda con la mochila en la mano y lo pasa a buscar una moto y escapan raudamente del lugar. O sea, fue un ataque rapidísimo, en cuestión de segundos, que bueno, que obviamente va a ser investigado, va esta persona que fue testigo... ¿El hecho es de inseguridad o es otra cosa? Ahí está el tema, es lo que se está investigando. Esta persona se presentó como testigo, la policía de la ciudad está investigando, si se trató de un robo, digamos, quizás lo venían persiguiendo de algún lado, o si se trata de un ajuste de cuenta, ¿no? Algún problema personal. Por eso pregunto, me parece... Llamativo. Sí. Sí, estoy... A ver, salvo, y Fabián dijo, salvo que esta persona... Esperá, porque está Leonardo, que es el testigo. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Doman lo saluda. ¿Qué tal? Fabián, ¿cómo andás? Buen día. Leonardo, gracias por hablar. ¿Qué es lo que viste? Mira, como casi todas las tardes, estaba haciendo un poco de ejercicio ahí en Palermo, mucha gente, ahora que empieza a haber muchísima gente, empieza a caer la tarde, y nada, nos encontramos, por sorpresa, toda la gente que estaba ahí, que un auto estacionó, de un chico que iba a hacer deporte seguramente, porque después lo hablé con él, se llama Sebastián, la persona atacada, paró un auto, ahí en las imágenes se ve mi camioneta que está al lado del auto de este chico, al lado de mi auto para otro automotor, en donde bajan dos personas, que parecían dos trabajadores, digamos, que bajaban con... rápidamente bajaron, caminaron uno por adelante y otro por atrás del auto de este chico, él todavía sentado en el auto, en el asiento del conductor, y automáticamente avanzaron sobre el auto, le metieron un golpe a los dos vidrios, uno de cada lado, el del conductor y el del acompañante, en el momento que golpean el del conductor, le meten un puntazo al mismo tiempo, al que estaba ahí sentado, este chico Sebastián, y le empiezan a atacar, de tal manera que si hubiesen tenido un poco más de puntería, lo pudieran haber matado, porque le metían mucho puntazo en el pecho, mientras le sacaban las cosas, el del acompañante se puso la mochila, que le robó, después, acto seguido, este chico sangraba, entonces ellos aprovecharon, rompieron los dos vidrios de atrás, también muy violentos, todo en cosas de 20, 30 segundos, mientras nosotros gritábamos, y alguien ya se paraba atrás en una moto, o sea que tenían dos móviles, y el de la moto hacía gesto como que iba a sacar un arma, en ese momento sacaron todo lo que había atrás, y rápidamente se subieron a la moto los tres, y se fueron para el lado, digamos, de Avenida Figueroa y Corta, para que se ubique la gente que escucha, pero es un lugar claramente de mucho tránsito, de mucha gente, en el video se ve gente caminando, no sé si se llega a observar, pero es un lugar muy trascendido frente al Club del Golfo, en donde hay mucha gente haciendo deporte, y por eso me surgió, y te agradezco el espacio, la idea de poder difundirlo, porque es impresionante la cantidad de policía que siempre hay de la ciudad en la zona, y de golpe desaparecieron todos, durante dos, tres minutos, y aparecieron a los cinco o diez minutos después, pero últimamente, que yo consideraba que había mucha más vigilancia, en este momento noté como que hubo un vacío como para que puedan actuar estos delincuentes, que eran como cuatro o cinco, ¿no es cierto? Ahora, Leonardo, vos solés ir a Los Lagos, porque es un lugar donde va mucha gente, ¿a partir de este hecho a vos te da miedo volver? Mirá, en el momento que pasó, al fácil, vos ves que mi camioneta está sola, mucha gente se fue, estaba lleno de auto este lugar. Es difícil decir, obviamente uno no puede vivir diciendo no voy a hacer más deporte, porque te roban en Palermo, pero la verdad es que me llamó mucho la atención por la violencia, sobre todo, del hecho, no sé si se nota cómo lo atacaron, porque no es normal que rompan los cuatro vidrios, le saquen todo, lo golpeen, lo punten, todo en cuestión de segundos. ¿Sentís que lo conocían? ¿Que fue a propósito? Mirá, yo hablando con él, me dijo que venía del centro, más que eso no me dijo. ¿Fabien? Sí. Sí.